Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy los saludo desde el Kalishi Old Town, el barrio viejo de Antalya, Turquía, que se encuentra en el corazón de esta impresionante ciudad. Este es uno de los establecimientos más antiguos de toda la ciudad de Antalya, Turquía, que data del Imperio de los Romanos. Tiene unas vistas espectaculares, a mi lado se encuentra el mar Mediterráneo y en este lugar podemos encontrar gran variedad de tiendas, souvenirs, restaurantes, entre muchas otras cosas. Acompáñenme a ver este video porque va a estar muy interesante. A mis espaldas se encuentra la Puerta de Adriano, una de las principales atractivos turísticos de esta ciudad que fue construida en el año 130 después de Cristo y que fue construida gracias a la visita del emperador romano Adriano a esta ciudad. Este es uno de los puntos atractivos más importantes de esta ciudad y una de las entradas principales hacia el Kalishi Old Town. La ciudad de Antalya recibe este nombre justamente por el rey Atalos, que anteriormente, antes de Antalya, se llamaba Atalya, gracias al rey Atalos de Bérgamo, quien está representado en esta estatua justo en el centro de la ciudad y que llegó a la misma aproximadamente en el año 159-158 a.C. justo frente a mí tenemos una de las innumerables mezquitas que podemos encontrar a lo largo de esta ciudad y prácticamente de todo el país y de todos los lugares donde la principal religión es el Islam. Los musulmanes suelen venir a estos lugares como sus puntos religiosos de encuentro para celebrar sus ceremonias religiosas, así que vamos a ingresar para ver cómo es por dentro. Ahora vamos a entrar a una de las mezquitas. Como pueden ver, tenemos que quitarnos primero los tenis, los zapatos, ya que es parte de la cultura y de las creencias de la religión musulmana. Tenemos a nuestra compañera entrando. Vamos a mostrarlo con mucho respeto. La gente encargada de aquí del lugar nos acaba de dar unas pequeñas como tipo faldas que nuestras compañeras tendrán que usar ya que venían vestidas con shorts, con shorts pequeños y por creencias de la religión no se pueden mostrar las piernas, así que van a tener que hacer uso de estas faldas largas para cubrirse las piernas y poder entrar sin problemas a la mezquita. Aquí tenemos la zona principal donde se hace la oración. Desde aquí se guía la oración hacia los visitantes. Aquí tenemos unos ejemplos del Corán, que es, pues podríamos decir, la Biblia, el libro sagrado de los musulmanes. Vamos a abrirlo. Y como podemos observar, todo viene en letras árabes. Y bueno, este es el libro sagrado del que ellos creen y al que le hacen culto. Algo que me ha llamado mucho la atención de estas mezquitas es que, a diferencia de otras religiones, por ejemplo, la religión cristiana o la religión católica, que en sus templos suelen estar repletos de imágenes de santos, de deidades, etc. Aquí no hay absolutamente ninguna imagen. Todas las paredes están completamente lisas, vacías. Solamente está el centro principal donde se lleva a cabo la oración y donde se hace reverencia a lo que ellos creen. Y bueno, eso para mí ha sido algo bastante curioso, ya que no tenga ninguna imagen de ninguna deidad. Algo que me parece increíble de este lugar es que, a pesar de ser un barrio relativamente pequeño, tiene una gran cantidad de callecitas muy estrechas que, si no sabes ubicarte bien, la verdad, es muy fácil perderte en este lugar ya que, pues, todas convergen en un mismo punto. Y como pueden observar, aquí hay tanto turistas caminando, gran cantidad de puestos, de negocios, de restaurantes y también los carros. Como podemos observar, esta parte azul del carril es para que circulen los carros y la parte que es un poco más rojiza es para que circulen los peatones, pero, o sea, literalmente son 50 centímetros lo que le dan a los peatones. Así que es muy fácil que pudiera ocurrir un accidente si no se tiene cuidado. Conforme empieza a atardecer, podemos notar que la circulación de la gente aquí es mayor. Aquí ya hay mucha gente que está disfrutando de la comida en los diferentes restaurantes que hay en este lugar. Vemos mucha otra gente que simplemente camina, muchos se dirigen hacia la mezquita y estas personas que vemos enfrente, mujeres, llevan una vestimenta típica de la gente árabe, la gente musulmana que, como les comentaba anteriormente, tienen que tener la cabeza cubierta y los pies también para poder ingresar a las mezquitas sin ningún problema. Justo a las afueras del Kalishi Old Town podemos encontrar una de las principales zonas comerciales de la ciudad de Antalya, Turquía. Estamos justamente en el centro y como podemos observar, del otro lado de la calle... Primero que nada, cada que viajamos a un país debemos de conocer la moneda o la divisa que se utiliza en el mismo. En esta ocasión vamos a hablar de las liras turcas, que es la moneda oficial de Turquía. Una lira turca equivale a 50 centavos de peso mexicano, lo que significa que un dólar americano equivaldría a 33 liras turcas. Estamos probando un té que nos acaba de regalar nuestra amiga, que nos dice que es muy bueno para destapar la nariz, la garganta y para cualquier enfermedad de las vías respiratorias, es buenísimo, es el que tenemos ahí, que dice Turquía Natural Sultans. Un dato muy interesante que creo que vale la pena mencionar es que aquí en Turquía para pedir el medio de transporte, tú puedes abrir tu aplicación de Uber como en cualquier otro lugar y al momento de pedir el servicio de Uber, llegan estos taxis amarillos que hay a mi espalda. Algo que es medio curioso aquí es que cuando pides el taxi amarillo que llega como un Uber, el mismo chofer te pide que canceles el viaje de Uber para cobrarte lo que ellos te cobrarían como taxi y no como Uber, porque la comisión de la aplicación aquí es muy alta, entonces a ellos no les conviene que les quiten tanto y nosotros como turistas también terminamos pagando menos, creo que es algo que al final de cuentas termina beneficiando a los dos y que es muy importante que sepan por si visitan Turquía. No podíamos irnos de Turquía sin degustar los típicos helados árabes y vivir todo el show, el espectáculo que se arma alrededor de la venta de los mismos, la verdad es que está muy rico, muy sabroso. Yo pedí uno de chocolate con vainilla y fresa y estos los puedes conseguir por la cantidad de 150 liras turcas, lo cual equivale a poco menos de 5 dólares americanos, algo así como 75 pesos mexicanos. Muy bueno y muy recomendado. Bueno amigos, después de un largo día y totalmente devastado, yo me despido de ustedes desde la ciudad de Antalya, Turquía. Espero que este video les haya gustado, que les haya sido de utilidad. No olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en futuros videos. ¡Gracias!